Una ciudadana fue encontrada aparentemente dopada en el frontis del Jardín Botánico de la ciudad de Trujillo luego de haber sido víctima de un robo en los alrededores de un centro comercial. La víctima, quien reside en la urbanización Monserrate, reportó el robo de su celular durante el incidente. Dana, Dana, un favor. ¿Has consumido algo? No, no, no. ¿Has consumido? Me he querido robar. ¿Puedes mirar la luz, Dana? Además, se encontró un cuchillo en las manos de la víctima, lo cual generó mayor preocupación y puso en alerta a las autoridades locales que se encontraban atendiendo la emergencia. ¿Me puedes esperar un momentito? ¿Pueden llamar al 116? Ya, un cuchillo. No, ya están viniendo, ya están viniendo. ¿Tiene llamado al 10 o llamó? Se espera que las investigaciones pertinentes determinen las circunstancias exactas de este incidente, mientras que la ciudadanía y las autoridades locales mantienen vigilancia en la zona para prevenir futuros incidentes similares.